Música Amigos ya nos apretamos a Cotman, Botsman y ahora falta Elecman Faltan 3, por ahora vamos contra Elecman Veamos, el siguiente punto son 100.000 Ah, nos dieron 0 Ah, nos dieron 0 Ah, se hace Ahora si, vamos subiendo Vamos subiendo Aquí vamos Aquí es subir solamente El 6 no es tan fácil aquí Esto es para puro subir Subir, subir, subir Aquí va a ser Ah, tenemos que esperar que aparezca en este aspecto Oh Oh Ay no Ay de nuevo No 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 Es Ah, no 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 de acá Oh, eso me lo dio asumió así nada más, aquí está medio canijos tratarte de no caer aquí, esto no es tan difícil pero hay que tener mucho cuidado con las caídas esto hasta a mí me lo dio, ah es esa línea diagonal aquí tenemos un nuevo escadero aquí es de mucho cuidado y mucha paciencia wow y Pero aquí no tengo mucha noquias. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí con las tijeras hay que cortar la electricidad. Y el salto de la victoria. Lo logré. Amigos no ha sido tan difícil pero mañana vamos a... No, el próximo martes otro episodio de Mega Man. Ya hemos acabado contra cuatro jefes. Faltan dos y así continuaremos. Nos vemos hasta el próximo martes. Cuídense y buena vibra a todos. Música Música Música